Hola, hola, ¿qué tal gente hermosa? Bienvenidas al diario de Patti Peas. Las invito a que me acompañen hasta el final del video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis. Activa la campanita para futuros videos. Y el video de hoy se trata de mis productos terminados. Dicho esto, vamos a comenzar. Les muestro el primer producto terminado. Es este serum de Mary Kay. Es una loción facial regeneradora. Que se llama Regeneradora Glossy. Esta es vitamina C de la línea Time Wise. Y me encanta este suero porque es un suero rico en antioxidantes y extractos naturales. Que contienen altos niveles de vitamina C. Y que le dan firmeza a la piel. Y mucha luminosidad. Es un frasco muy novedoso. Que contiene un dispensador. Y por esta parte de aquí va indicando cuando el producto se va terminando. Cuando lo tiene uno que renovar. Este suero tuvo un costo de 56 dólares. Y si lo volveré a comprar. Y se lo recomiendo al 100%. Me encantó. El próximo terminado. Es esta limpiadora. 4 en 1 de Mary Kay. De la línea Time Wise. 3D. Esta limpiadora es para piel mixta. Es multifuncional. Y aquí lo indica esta bandita morada. Indica que es para la piel mixta. De mixta grasa. Esta limpiadora elimina las impurezas que opacan el cutis. Y deja la piel sintiéndose limpia. Exfoliada. Con una apariencia más clara. También limpia profundamente. Sin dejar la piel reseca. Y esta tuvo un costo de 24 dólares. Y también la volveré a comprar. Se la recomiendo muchísimo. El próximo terminado. Es esta crema reafirmante. Para el contorno de los ojos. Y también es de la línea Time Wise. De Mary Kay. Esta crema es segura para todo tipo de piel. Es tan avanzada. Que mejora la firmeza del contorno del ojo. Da luminosidad. Es muy humectante. Minimiza líneas de expresión. Contiene péptidos. Y colágeno. El envase tiene un dispensador. Es muy práctico. Me encanta este producto también. Y este es un producto que contiene 14 gramos. Me gusta muchísimo. Y este tuvo un costo de 32 dólares. Se los recomiendo. Y también es un producto que sí volveré a comprar. El siguiente terminado. Es esta loción refrescante. De la línea Botanical FX. También de Mary Kay. A mí me encantan los productos de Mary Kay. Y cuando me caen bien. Que no me causan alergia. Ni nada de eso. Los recomiendo muchísimo. Y pues esta es una loción que me encantó. Esta loción es para piel grasa. A piel sensible. Me encantaba este producto. Porque me limpiaba súper bien. Me retiraba todas las impurezas que me quedaban. Después de limpiar mi cara. Y es libre de alcohol y de fragancias. Y la verdad ya no lo volveré a comprar. Porque es un producto ya descontinuado. Es una lástima. Porque era muy, muy bueno. Otro producto terminado. Es esta máscara. Para las pestañas a prueba de agua. Y se llama Lash Love. De Mary Kay. Y me encanta esta máscara de pestañas a prueba de agua. Porque no me deja las pestañas. Grumosas. Me deja las pestañas larguísimas. Bien definidas. Las pestañas separaditas. Y así es su cepillito. Y esto hacía que me dejara las pestañas bien definidas. Así no como patas de araña. Me encanta. Y con esta máscara de pestañas. Llueva, truene o relampaguee. O me bañe. O dure 24 horas dormidas. Es lo mismo que me respeta el rizado. Por eso me encanta. No se corre. Me encanta. Es súper, súper buena. Tuvo un costo de 15 dólares. Y sí la volveré a comprar. Y la sigo comprando. Y ya tengo el repuesto. El siguiente producto terminado es este acondicionador de la marca Violash. Me encanta este acondicionador porque es muy cremoso. Además contiene aceite de moringa, de macadamia, cáscara de naranja y extracto de salvia. Este acondicionador ayuda a reparar el cabello dañado. No contiene parabenos. La verdad, desde que yo lo estoy usando, ya no se me ha caído el cabello. Me ha crecido mucho cabello. Tengo ya abundante cabello. Y es un producto que contiene un litro. Y tuvo un costo de 18 dólares. Y sí lo sigo comprando y lo volveré a comprar. Y este lo compré en la tienda de Ulta. El próximo terminado es este Body Wash de Dove. Tiene un rico aroma a raspberries y esencia de lima. Me ha gustado también muchísimo porque deja la piel bien suavecita y además bien perfumada. El aroma me encanta. Es un producto que contiene 800 mililitros y tuvo un costo de 7 dólares. Sí lo sigo comprando y lo recomiendo muchísimo. Este lo compré en la tienda de Ross. Otro terminado es este jabón para las manos de la marca de Bath & Body Works. Este es un jabón a base de mousse con aroma a durazno y con aceite de coco. Me encanta este jabón. Deja las manos súper perfumadas. Y es muy suavecito. Deja las manos también muy suavecitas. Es un producto de mis favoritos. Y que sigo comprando regularmente porque me encanta y lo recomiendo. Otro terminado. Son estos algodones faciales de la marca Chiseido. Me encantan estos algodones y también los he mostrado en diferentes videos. Y me encantan estos algodones porque son suavecitos, no son ásperos, no dejan residuos. Son 100% de algodón. Contiene el paquete 40 piezas. Y tuvieron un costo de 4 dólares recomendadísimos. Y sí, los sigo comprando. Otro producto terminado. Son estas mascarillas coreanas. Son un paquete que contiene 5 mascarillas. Y me gustaron muchísimo porque tenían ácido hialurónico. Además me dejan la piel bien hidratada y muy luminosa. Y tuvieron un costo de 5 dólares. Otro producto terminado. Es este enjuague bucal. De la marca Equate. Me encanta este enjuague bucal porque no me quema la boca. Es muy suave. No contiene alcohol. Es multiacción. Tiene un sabor a menta muy rico. Y es un producto que contiene un litro. Y tuvo un costo de 4 dólares. En la tienda de Walmart. Otro producto terminado. Es este producto que es para los rizos. De la marca Galí. Y este es un producto para evitar el frizz de los rizos. Define los rizos. Y me gustó muchísimo. Es buen producto. Y es un gel con aroma a chicle. Y me encantaba este producto. Es un producto que contiene 340 mililitros. Y es buenísimo. Y tuvo un costo de 6 dólares. Y este lo compré en la tienda de Marshalls. Y se los recomiendo muchísimo. Y bueno chicas y chicos. Hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado. Y me regalen un super like. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.